Muchísimas gracias, consejera. Querida consejera, y enhorabuena por todo el trabajo que estáis realizando en un momento francamente difícil para tu consejería. Es cierto que en la primera parte de la epidemia, la consejería de Sanidad, evidentemente, es la que más ha sufrido, pero ahora la economía y entre ellos el sector del turismo, que es básico para nosotros, está soportando un duro golpe, como lo está haciendo el mundo de la cultura, y por eso quiero agradecerte a ti, al viceconsejero y a todo tu equipo, el gran esfuerzo que estáis realizando en estas semanas tan difíciles para que Madrid recupere pronto el pulso. Quiero saludar también a la jefa de la oficina de turismo, a todas las informadoras, al personal que trabaja aquí todos los días, a las distintas autoridades y, por supuesto, a los medios de comunicación. Hoy es un día importante porque es un símbolo más de que Madrid se reactiva y que Madrid sigue recuperando este pulso vital que tanto le caracteriza. Hace pocos meses, efectivamente, inaugurábamos esta misma oficina y lo hacíamos en un entorno totalmente diferente. Estábamos aglomerados, éramos muchísimos más, íbamos con los plumas, los guantes. Hoy estamos prácticamente ya en verano y lo hacemos con unas mascarillas. Luego esto te indica que el tiempo pasa rápidamente, que los tiempos cambian de una manera vertiginosa y que las administraciones tenemos que acompañarles. Y eso es precisamente lo que hacemos hoy aquí, celebrar que Madrid vuelve a recuperar el pulso. Y ahora lo queremos hacer con un turismo de interior porque Madrid, la Comunidad de Madrid, tiene mucho potencial, grandes encuentros para sus ciudadanos, grandes rincones. Por un lado tenemos un patrimonio cultural sin igual, como todo el mundo sabe. Tenemos tres enclaves patrimonio mundial de la UNESCO. Por un lado está la Universidad de Alcalá y todo su casco antiguo, el paisaje natural de Aranjuez o el monasterio y el real sitio de San Lorenzo del Escorial. Once villas con también un gran patrimonio cultural, con pasajes naturales, con el Parque Nacional del Guadarrama, con el Allerdo de Montejo. Y además hay que tener en cuenta que no hay ninguna capital europea que tenga menos de dos horas, once espacios naturales protegidos y dos reservas de la biosfera, como tenemos nosotros, la Sierra del Rincón y la Cuenca Alta del Manzanares. Esto es el patrimonio que tenemos en Madrid y por eso queremos ahora entregárselo nuevamente a todos los ciudadanos para que los disfruten en unos momentos tan difíciles. Apelamos sobre todo y nuevamente a la responsabilidad. En pocas semanas, pocos días, vamos a poner en marcha una campaña desde la Consejería también de Sanidad para recordar que el virus no se ha ido, que sigue entre nosotros y que ahora también es la responsabilidad individual, que es la mejor amiga, la mejor aliada de la libertad, lo que tiene que imperar porque las administraciones no podemos ni debemos estar en todos los rincones de la vida de cada uno, ni en los domicilios, en los lugares particulares donde nosotros tenemos que cuidar a los demás. Por eso ahora vamos a poner en marcha, la consejera ha puesto en marcha con todo su equipo una campaña para que todos los ciudadanos conozcan estos rincones, para que vayan a sus pueblos, pueblos donde además hay mucha población mayor y es precisamente a ellos a los que ahora tenemos que cuidar sin igual y no podemos relajarnos en estas semanas. Por eso vamos a poner este verano también unos protocolos muy estrictos a la hora de los baños en los pantanos y también al acceso a los parques naturales en coche para evitar desplazamientos masivos. Tenemos que estudiar y finalizar qué trato vamos a dar a las fiestas patronales para evitar masificaciones. Tenemos que ser responsables y consecuentes con nuestros pueblos. Hay que visitarlos, hay que conocer este patrimonio que tenemos en Madrid, pero también tenemos que recordar que este virus viaja con las personas y que de nuestra mano está que no se reproduzca con fuerza. Por eso solamente recordar que además este sector aporta el 7% del PIB a Madrid, que además somos líderes en compras, somos un foco mundial precisamente por la gran oferta hotelera y gastronómica. Tenemos más de 200 museos, ofertas museísticas y además un triángulo de oro como todo el mundo conoce del arte mundial, ese triángulo entre el Reina Sofía, el Thyssen y el Museo del Prado. Por eso ahora lo que toca también es decirle a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos del mundo, que Madrid es una ciudad y una comunidad seguras. Estamos estudiando nuevos protocolos COVID para que nuestros turistas viajen con total seguridad. Hemos pedido también al gobierno de España un plan Barajas para que la puerta de entrada a la ciudad sea un lugar seguro, del mismo modo que lo tenemos que hacer nosotros como madrileños y españoles cuando viajamos a otros rincones del mundo. Y también incentivos fiscales, como me trasladaba también el viceconsejero, lo que son fundamentales para que los ciudadanos cada vez se animen más a consumir y que los operadores tengan sobre todo clientes, que es lo que están buscando. Esa colaboración público-privada de hecho es la que ha hecho de Madrid siempre ser este polo de atracción, de inversiones, de empleo, de ilusión y de proyectos. Ese pulso lo vamos a recuperar, ya estamos en ello y a pesar de las dificultades en las que ahora mismo estamos inmersos, porque somos la puerta de entrada en España, insisto, por tanto siempre somos los primeros en recibir los golpes, nuestra recuperación va a ser vital para el resto del país, lo vamos a encabezar, volveremos pronto a ser los mismos y para eso hace falta confiar en Madrid, venir a Madrid, viajar por nuestra gran comunidad, conocer los alrededores de la capital de España, conocer también los mejores rincones de esta gran ciudad y saber que detrás está una administración autonómica y los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que estamos muy volcados con la protección, con la seguridad y también con la cultura, con el turismo, la gastronomía y la economía. Es un punto vital para Madrid y hace falta trasladar la confianza que tenemos preparada para que todos los ciudadanos vengan a Madrid, como digo, en total seguridad, con las mejores garantías y a disfrutar de uno, para mí, de las mejores regiones del mundo para vivir. Muchas gracias.